Bienvenidos a otro episodio de White Lodge Podcast, un episodio hoy que en realidad iba a surgir por un estreno reciente, pero creo que vamos a terminar hablando de cualquier cosa menos de ese estreno, así que bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo estás, Luchón? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal a todos? Sé mucho que no aparezco por acá. Te tenía full el laburo. El laburo va quemando, pero ya está, ya estamos en piezas las vacaciones. Claro, una de las últimas personas en el país que agarra la pala y que labura. Sí, bueno, ponele que la pala, la guitarra. Un amigo una vez vio una foto de cómo trabajaba yo y me dice, no, para mí que así no se trabaja, pero como no sé de trabajo, no pido. Claro, y bueno, viste que se va cambiando todo, muchos no conocen otra cosa que una oficinita, otros no conocen otra cosa que una pala. Y todos los que dicen lo de agarrar la pala, generalmente no agarran una pala. Claro, claro, sí, sí. Es bastante irónico, pero sí pasa eso. Bueno, decía, en realidad, vamos a hablar de Cowboy Bebop. Yo pensaba, ¿puede una misma serie ser tal vez la mejor de la historia, una de las mejores de la historia y a la vez una de las peores de la historia? Y puede serlo gracias a Netflix, literalmente. Hace todo posible Netflix. Sí, sí, hace posible lo imposible. Porque en realidad lo que habíamos hablado era aprovechar el live action de Cowboy y hacer un análisis, qué sé yo, dar nuestras impresiones. Más, yo soy alguien que ha visto bastante anime, me gusta, vos también, Lucho, creo que mucho más, incluso vos sos del manga y demás. Y era una buena oportunidad para por ahí hablar también del anime. Si no es el mejor de la historia y una de las mejores series, está ahí arriba. Pero fue tan malo el live action. Yo no terminé el primer capítulo. Claro. Y yo literalmente lo vi en velocidad doble, porque no lo aguanté. ¿En doble? Sí. Yo no terminé el primer capítulo y, viste, volví a ver cómo lo había hecho el original, el primer capítulo. O sea, cómo duplicó en nada, viste, en tiempo muerto, duplicó la duración del primer capítulo de la serie y no te aporta nada. No. Y después, lo último que vi fue cuando, viste, porque no había visto quién habían casteado para el personaje de Ed. Y me busqué la escena y casi me daban convulsiones después de ver a Ed. No puedo sacarme del sonido de la piba esa diciendo Spike Spiegel. Terrible. Así es. Horrible. Y que encima ni aparece. O sea, es una escena, es prácticamente una escena post crédito. Tipo las de Marvel, las del MSU. Sí. Para una segunda temporada que, bueno, que ya se confirmó, creo. Pero es muy llamativo, y esto lo venimos hablando desde, creo que desde hace dos semanas más o menos. He visto muchas cosas malas en Netflix, ¿no? Creo que nos tiene acostumbrado a hacer adaptaciones malas, flojas. Mal. Sí, pero no había visto una al nivel de Cowboy. Lo que pasa es que, por ahí, si la serie de origen no es tan buena, o sea, las adaptaciones son todas malas. Pero, viste, cuando la serie de origen es tan buena, se nota mucho más la caída de calidad. Sí, sí. Pero es muy raro, es muy extraño que sea tan mala en todo sentido. Vos decís, puede haber sido una mala adaptación. Y aún así, ha haber sido una serie decente. No estoy diciendo que sea una serie mejor que The Wire. No. Pero podría haber sido una serie decente. Y ni siquiera llegó a ser una serie mala. Es horrible. Es horripilante. No tiene sentido lo mal que se ve. Es que, claro, es como que no llegan a captar la esencia, ni a entender de qué trata la original. O sea, no valoran el tiempo de silencio y de una escena de un personaje mirando al vacío, pensando en su pasado. Que es una cosa que te transmite muchísimo esta serie. La armonía de la música y la imagen. Y todo esto es como te había hecho yo. Es un grupo de personas haciendo cosplay y leyendo mal los diálogos. Es tremendo. Y aparte que ni siquiera podés decir, bueno, pero alguno actúa bien. Porque actúan todos mal. Literalmente se ve feo todo desde la ropa hasta los decorados. Creo que yo te decía que uno de los episodios que no podía creer era el de Pierrot. Que, bueno, en la serie, ahora capaz que hablamos un poco más, pero en el anime es uno de los mejores episodios. Un tipo que incluso aparece un solo episodio y la rompe. Y parece que en el live action, en Netflix, parece que está sin terminar. A mí me asombró. Lo tuve que volver a ver en partes porque no podía creer lo mal que estaba filmado. No solamente adaptado, filmado. Y ni hablar del personaje. O sea, era cualquier cosa como todos. Pero bueno, por eso decía que la idea era hablar del live y por ahí mencionar algunas cositas del anime. Pero creo que va a ser todo lo contrario. No vamos a hablar prácticamente nada. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a decir un par de cosas de la serie original. Que como vos decías, es una serie que la verdad que abarca tantos temas y tan profundos que asombra. Hay muy pocas hoy en día que abarquen tantos temas como Cowboy. Claro, es como que va mucho de los sentimientos humanos. El aferrarse al pasado, la nostalgia, la soledad. Son todos perdedores por la tripulación y están todos solos e incompletos. Sí, sí, sí. Y es muy llamativo como la serie de más es increíblemente, o está increíblemente inspirada por todo el cine y la música anterior. Ahora vamos a hablar un poco más de la música. Pero en particular el cine, lo que hizo Watanabe es una locura. Creo que no hay un episodio que no tenga una referencia, no solamente visual a alguna película, sino narrativa. Todo lo que sucede en los episodios con las referencias es 100% narrativo, no hay nada gratuito. Creo que no le sobra un minuto. Incluso decíamos ayer que la película, porque bueno, está la película de Cowboy, que dura dos horas. Se nota cómo pierde ese formato de 20 minutos. Y es buenísima y es mejor que muchas otras películas animadas. Claro. Pero se nota cómo parece que la serie está literalmente pensada para durar 20 minutos y no le sobra nada. Es impresionante eso, cómo pueden condensar toda una trama que a veces es bastante compleja. Se resuelve de una forma muy lógica, muy convincente, en 20 minutos que no es nada. Sí, sí, sí. Y encima es del primer episodio, ni siquiera se toma cinco episodios para arrancar la serie y al sexto episodio empieza y te atrapa. Esto literalmente pasan dos minutos de serie del primer episodio y vos ya sabés que estás viendo algo que es demasiado bueno. Incluso ya lo ves con la intro. Si vieras la intro primero, porque bueno, se da un poquito después, pero si vieras la intro nomás, ya te das cuenta que estás viendo algo muy superior a la media. Y el primer episodio, lo que decía, viste que es el primer villano, entre comillas, porque bueno, no hay demasiados malos y buenos en la serie. No es bastante particular porque ni siquiera los protagonistas son del todo buenos. El único bueno son la nena y el perro, viste. Claro, sí. Y bueno, justamente porque uno es un niño, una niña y el otro es un animal. No tiene maldad prácticamente. Pero sí, fuera de esos no hay demasiados buenos marcados ni malos. Pero bueno, el primer episodio me llama la atención cómo de entrada con Asimo y la novia, que es una mina que estaba embarazada, que en realidad llevaba la droga, el red eye en la panza. Cómo de entrada ya te presenta una referencia directa a la película de Robert Rodríguez, que creo que la vio cualquiera, que es la balada del pistolero. Son literalmente calcados el personaje de Salma y de Antonio Bandera. ¿El cual? Pero funciona como parte esencial del episodio, no es que los tipos son similares nada más. En un momento está Spike sentado con el tipo al lado y Spike está vestido igual que Clint, que Clint Eastwood en cualquiera de las películas que hizo con León. Está con el poncho, el poncho y el sombrero. Y con el sombrero. Y son referencias no solamente directas, sino como digo que tienen un sentido dentro del episodio. Y en ese caso los tipos estaban en Tijuana, que era una ciudad a la que van. Y por eso Spike estaba vestido así. Porque bueno, ahí aprovechó y se vistió como se vestían ahí. Y me gustó ese capítulo como prefigura también desde el primer capítulo la historia de amor de Spike y Julia, que son dos personas que quieren huir de la mafia y salirse con la suya y no lo logran hacer. En el caso de este personaje de Asimo Vilanovia, ellos también querían escapar de Tijuana, que era un asteroide, creo, ¿no? La ciudad. Claro. Querían irse a Marte, tenían esperanzas como de una nueva vida. Incluso te lo muestran en escenas que no eran malas personas, eran personas que querían arrastrarse, salir de ese hueco de la galaxia. Y no lo logran. Y sí, eso más adelante uno después va conociendo la historia de Spike y se da cuenta, ¿no? Es que la primera visión no te das cuenta de eso. No, no, no. Pero después, creo que es una serie para ver fácil, tres, cuatro veces y no terminás de encontrar cosas. No sé si recordás que en uno de los episodios finales, a mí siempre me llamó la atención, hay un momento en donde están hablando Spike y Jet. Y Spike le cuenta la historia de un gato, que era inmortal. Sí, que viste que se hizo bastante famosa después esa historia, que en realidad creo que viene desde antes. Y si no recuerdo mal, esa misma historia fue en la que se inspiró Yoko Kano, que es la que hizo toda la música junto con la banda, para hacer la música de ese episodio y otro más. Pero bueno, lo que iba a decir es que esa historia cuenta Spike, habla de un gato que era inmortal y no podía morir, no quería tener dueños, no estaba conforme con nadie. Hasta que se enamoró, se murió la gata de vieja y ahí recién pudo morir él. Es como que no pudo morir hasta que se enamoró. O hasta que sintió algo de verdad el gato. Claro, y es como que también ya no merecía seguir viviendo. Claro, y es como una simple anécdota que termina ahí nomás. Y en realidad ya volviendo al primer episodio, con la historia de estos dos bandidos, digamos entre comillas, se refleja la historia también de Spike y Julia. Y en realidad desde lo que estaba hablando Spike, obviamente estaba hablando de él mismo. Es una historia que contaba sobre él mismo. Y bueno, la serie constantemente va volviendo sobre sus pasos. Y desde un simple guiño de esos tres tipos que aparecen en el primer episodio en el fondo hablando, que son tres viejos. Están ahí comiendo, que se yo, vuelven a aparecer en otros episodios y tienen cierto sentido. Toda la serie dice esto, volver sobre lo mismo para terminar de justamente dar el mensaje que la serie quiere dar sobre diferentes temas. También como esta idea, me encantan los capítulos que precisamente profundizan sobre la personalidad de cada uno de ellos. Los de Spike también, hay muchos capítulos que por ahí son indirectamente relacionados con Spike, que no lo entendés hasta el final por ahí, como el capítulo Sympathy for the Devil, que es la del nene que no puede envejecer ni morir. Claro. O sea, cuando lo ves, no lo relacionás precisamente con esta historia del gato que no puede morir. Claro. Y las últimas palabras eran de que no está tan mal morir o algo por el estilo. O el mismo Pirot Lefou, el capítulo del loco, que Spike se ve un poco también identificado en su enemigo por el ojo mecánico que tiene, que no le permite ver el presente. Es como siempre está ese reflejo entre Spike y los personajes con los que interactúa, particularmente los capítulos que se centran en él. Eso iba a decir, uno de los episodios que en particular me encantan y que creo que es una serie que interpela un montón. Es difícil no sentirse interpelado por algo que pasa en la serie. Sí, la verdad que si alguno la vio y no sintió nada y la dejó, no tiene sentimientos creo, pero es una serie que te puede afectar si la ves a los 10 años, si la ves a los 20, si, no sé, te casaste y la viste a los 50, tenés hijos. Sí. Te pega por todos lados la serie. Y no es que lo hace adrede para pegar golpes bajos, sino que está armada de tal forma que, bueno, provoca eso. Y el episodio del nene que mencionabas es tremendo. Creo que es uno de los episodios más fuertes, junto también con el que fallé, comienza a ver su video de nena. Esos episodios son terribles porque apuntan a la soledad que puede llegar a tener una persona. Claro, y es perder el lugar al que uno puede llamar hogar. Claro, sí. Y en el de fallé, cuando ella se mira, ella misma, el video, te das cuenta que ni siquiera se reconoce. O sea, ella está viendo porque ella en realidad tenía 70 años, 80 años. Sí. Y la historia de ella es tremenda. A ella la criogenizan y por no haber pagado las deudas, o sea, no tenía nadie que le pague las deudas y por haber estado criogenizada la desconectan. Entonces vuelve después de 70 años. No tiene idea quién es. Y se hace cargo un tipo, que no me acuerdo si era abogado o qué, pero en realidad el loco lo que hizo fue poner todos sus bienes a nombre de ella para que ella cargara con las deudas. O sea, el tipo la revive para que ella pueda hacerse cargo de sus deudas. Sí, es una desgracia tras otra. Ella se enamoraba de él, pero el tipo solamente trataba de buscarle ventaja. Incluso cuando se la vuelve a encontrar después, el tipo la seguía queriendo engatusar, pero era un desastre. Era el sobrino del mismo doctor que la había desenchufado. Sí, sí, algo así. Y creo que al final él le dice algo como que en realidad sí, me enamoré de vos, pero bueno, la verdad que tenía que pagar las deudas. No sé qué le dice, como que le da a entender eso. Y bueno, ya está, no me arrepiento de lo que hice. Incluso la había vuelto a buscar por eso en particular. Y bueno, el del nene de la armónica, lo que vos mencionabas al final, eso de cómo él termina encontrando, digamos, el alivio muriendo. Por ciertas cosas que pasan, no podía morir. Bueno, se muere con una sonrisa. Y no recuerdo bien la frase del final, pero Spike se lo queda mirando como diciendo, creo que al final le hice un favor. O sea, no es que hice algo mal, le estaba haciendo un favor. Y ese mismo episodio también tiene la particularidad que se escucha mucho la armónica que el mismo nene toca. Y también, bueno, hablando de cómo usan referencias del cine, es tal cual el episodio de Bronson en Erase una vez en el oeste, en donde el tipo se llama armónica. Y bueno, en el final, medio que también encuentra ese alivio. No de la misma forma, pero bueno, pasa algo similar cuando él puede, digamos, cerrar el círculo con su pasado y demás. Bueno, este episodio más o menos termina de la misma forma, pero bueno, adaptado a la trama que el mismo episodio llevaba. Hago un paréntesis. Justo había buscado, estaba buscando el final, viste, del capítulo ese. Lo tengo acá en el celu con Netflix para ver cuál era la frase del nene. Y sin querer abrí la serie, la live action casi vomito, viste. No aparece el nene, creo. Me lo olvidé en los 10 minutos, pero no aparece el nene. No entendieron nada. Lo guardan para la segunda temporada. Sí, te lo reviven otra vez. Que decía, finalmente puedo morir. Y que finalmente se podía sentir en paz. Una cosa así. Claro, eso. O sea, en realidad no es que él no quiso morir, sino que durante todos los años que tenía él, nadie lo había podido matar. Nadie le había podido dar paz. Por eso él deambulaba por diferentes lados, tocando. Claro, y la razón por la cual ellos lo encuentran es porque se habían robado el meteorito ese, que era precisamente lo que era capaz de matarlo al nene. Lo único. Y que claro, encima Spike lo consigue de un tipo que se muere. Que el tipo lo que quería era eso también. Darle un punto final al nene. O sea, ya conocía la historia. Sí, sí, sí. Era un anillo que estaba hecho del meteorito, del material que podía matarlo. Lo que está interesante también es cómo la serie de una forma muy implícita te explica qué es lo que pasó con la Tierra. Porque en ningún capítulo se sienta a lo Christopher Nolan a contarte, no, porque pasó esto con la Tierra y desde que pasó eso. Sino que en diferentes capítulos te van dando ciertos ingredientes y armás como el panorama. Viste que hay un capítulo que habla acerca de los transportes de hiperespacio. Después en otro sabés de que gracias a un accidente con eso fue que explotó la luna. Claro. Y que cayó una lluvia de meteoritos, que fue lo que precisamente hace que este nene no pueda morir. Por la radiación. Y yo después me preguntaba, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué, o sea, una vez que pasó los meteoritos no siguen viviendo en la Tierra? Y después del capítulo que sale el papá de Ed, te das cuenta de que caen meteoritos constantemente. Es imposible vivir en la Tierra. Claro, sí, sí. Sin necesidad de, como decías vos, que se explique. Que básicamente es como se debe hacer. Creo que no hay otra forma correcta de explicar. Podés meter una introducción diciendo en el año 2000, no sé qué fue, 2050, 2020. Sí. Pasó tal cosa, pero quedaría bastante mal. Incluso podés reconstruir toda la historia de Spike en base a flashbacks visuales que son flashes, básicamente. Sí, sí, sí. Y la historia, en resumidas cuentas, es que bueno, no recuerdo bien en qué año fue. Creo que alrededor de esta época en que estamos nosotros. Porque bueno, la serie es del 98. Sí. Y más o menos en esta época justamente construyeron esas puertas hiperespaciales y una explotó y una cerca de la Tierra explotó y fue lo que pasó con lo que vos decías con la Luna, ¿no? Sí, claro. Es como que empezaban a caer meteoritos constantemente. Aniquilaban la mitad de la población. Y se empezaron a armar colonias en diferentes países. Por eso decíamos una en Venus, otra en Marte, donde es Spike, que él nació ahí. Bueno, no sé si en Júpiter y demás. Y bueno, digamos la historia básica del entorno, de los mundos en donde vive Spike y los demás es esta. Y vos te pones a pensar y es una historia bastante básica. Se construyó algo en el futuro, salió mal y bueno, desapareció la mitad de la población. Sí. Y en realidad la serie lo plantea de una forma que lo hace parecer mil veces mejor de lo que es. No te lo pone en la cara, ¿viste? Es como que tenés que descubrirlo vos. Sí. Incluso hay un detalle que esto también, no sé si será realmente así, pero uno de los géneros y probablemente uno de los que más influenció al anime es el western. Y se supone que el western terminó de morir en la década del 70, finales del 60 y principios del 70. Y el argumento de la serie transcurre en el 2070, 100 años después. Es como que 100 años después de la muerte del western, Watanabe revive el género, lo mezcla con el noir, lo mezcla con diferentes géneros aparte y armó esto. Teniendo en cuenta que todas las referencias que se ven en los episodios y demás no son casuales, esto para mí tampoco es casual. Incluso Watanabe es un tipo que más de una vez dijo que al cine le gusta tanto como la música, que el tipo es un friki del cine y de la música. Así que no me llamaría la atención que esto esté planteado así realmente. Claro, y justamente la serie se llama Cowboy Bebop, que Bebop es un subgénero de jazz. Bueno, y todavía no dijimos demasiado de la música. Claro, pero es como que ya desde el nombre te está diciendo que es un western con jazz. Y la música es un 50%. Sí, yo no sé si más. No sé si más. Vamos a enfocarnos un poco más en un par de cosas, pero yo no sé si más. Y me hiciste acordar que en el primer episodio iba a decir eso. Cómo no solamente se plantea la parte visual y las referencias cinematográficas, sino cómo con la música el tipo ya empieza, va, la encargada de la música es Yoko Kano. Y cómo empiezan a dibujar literalmente con la música. En la escena en donde se pelean con Asimov, unos segundos antes, cuando él creo que no se está con la novia, no sé qué está haciendo, vas escuchando una música que es una guitarra, no recuerdo si es una guitarra, una armónica haciendo un slide muy tranquilo. Y empiezan a pelear los tipos y cambia la música y empieza a sonar un vivo mucho más rápido, ¿no? Muy parecido al de la intro. Pero está tan bien armado que parece que en realidad armaron la escena para la música. Claro, es como había estado investigando un poquito, incluso hay un video espectacular que te había hecho de Jaime Altozano que profundiza mucho sobre esto. Vayan a verlo mejor, para mí es el mejor youtuber de música que existe. Sí, 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 los análisis que te hacen entender, aunque no sepas de música, sepas o no sepas, si sabés más aún. Pero bueno, el tema es que se juntaban la directora de música y el director de la serie y creaban las escenas mutuamente, es como que ambos se iban inspirando. Porque alguno hacía una escena que inspiraba, como habías dicho vos, la historia del gato inspiró la música y a la vez la música inspiraba a que él quisiera hacer una escena que replicara la dinámica esa de la música. Y el movimiento y el jazz, por ejemplo, el estilo de pelea de Spike es como muy musical, fluye, ¿viste? Es una cosa que es muy llamativo incluso con un estilo de animación que actualmente quedó lejano. Sí, no, tremendo. Incluso el estilo de pelea de Spike que está 100% inspirado en Bruce Lee, que no me acuerdo bien cómo se llama, creo que se llama Kundo o algo así. Creo que literalmente es el único estilo de pelea que más o menos se adapta justamente a esta música, ¿no? O que se adapta a lo que la música quiere transmitir en la serie. Y bueno, ahora que decías, había leído una vez, creo que, no sé si Yoko terminó el soundtrack de la serie antes de que se terminara de animar la serie. Todo el tiempo componiendo. Sí. Incluso ellos se armó una banda específica para la serie que se llamaba Los Sitwells. Los Sitwells. Los cinturones. Supuestamente dicen que se terminó de hacer primero la música que el guión de la serie y que la animación de la serie. Cosa que no me asombrarí, que también me hace acordar mucho a lo que pasaba con Leone y con Morricone. Sí. Leone filmaba, adaptaba las escenas de sus películas, sin ir más lejos, en él hace una vez en el oeste. Las adaptaba a la pieza que Morricone había armado. Si duraba 10 minutos, la escena en la película iba a durar 10 minutos, no cortaba absolutamente nada. Ni le pedía a Morricone que dure menos. Me hiciste acordar al duelo final del bueno, el malo y el feo. Claro. Sí. Bueno, tiene mucho de eso. Sí. Tal cual. Claramente el western que más tiene es el de Leone. Lejos. Y también me hizo acordar, algo que ya hablamos, a la relación entre Lynch y Badalamenti. Que es una composición muy similar que hicieron para Twin Peaks y para otras cosas que hicieron juntos. De cómo se iban retroalimentando, digamos. Y bueno, acá Yoko Kano y Watanabe hicieron prácticamente lo mismo. Por eso digo que yo no sé si en realidad la música, creo que es una de las pocas series en donde la música es más importante que lo que se ve. Bueno, yo te había contado de que, o sea, a qué nivel impacta la música. Yo la serie había visto, de muy chico había visto algunas escenas, algunos capítulos cuando estaba el canal Locomotion. Claro. Que pasaba animes, y no eran de los más mainstream, o sea, pasaba cosas interesantes. Eso, viste ya. Hablar de ese canal de chaval a la edad. Sí, sí. Bueno, y me había quedado precisamente una escena que es la del capítulo de Ballad of Fallen Angels. Que es cuando Spike cae en cámara lenta con una canción que se llama Green Bird, o sea, Pájaro Verde. Que cae en cámara lenta con una canción que es un coro infantil. Sí, sí. Mientras que el tipo va teniendo flashbacks de su vida que pasan, o sea, después entendés que pasan por su ojo que ve hacia el pasado. O sea, él nunca puede avanzar a partir de, nunca puede avanzar de ese punto. Claro. Y esa escena me había quedado grabada en la cabeza, y o sea, cuando volví a ver la serie bastante tiempo después, no me acordaba que era de ahí. Pero tenía la melodía clavada en la memoria. A mí me pasó algo parecido, que creo que es con una canción que también se escucha en esa, que es Rain. Que está cantada, es una canción, no todo el soundtrack está cantado, digamos. Claro. Pero creo que es el mismo episodio, ahora no recuerdo bien. Pero justamente la canción es una canción muy Aerosmith. Incluso uno de los temas de Aerosmith se llama así, Fallen Angels. Sí. Empieza como con un piano muy orquestal o muy de iglesia, y mete un riff muy aeromistero, si se quiere. Sí. Y cambia el tono totalmente, y vos te quedás como, no sé si pasmado, pero te quedás asombrado de cómo se mezclan las dos. Y bueno, encajan a la perfección justamente con la escena. Y hay muchísimos homenajes que están implícitos, como este que me decís. Bueno, el Sympathy for the Devil es de los Rolling, una canción de los Rolling. Tal cual. El de Pirot LeFou, cuando estás en el flashback de cómo se llama, de cómo el tipo lo convirtió en esa máquina de matar, es todo con la canción On The Run de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Precisamente un disco, o sea, suena a un cinte que no es igual, pero te das cuenta que el homenaje es clavado. Sí, sí. Y también me acordé con ese tema, Legión, el capítulo que quieren extraerle al Shadow King. Ah, es verdad. Que también lo hacen con ese tema y con el que siguen el disco. Sí, no, es una locura cómo homenajean en todos los episodios. No me acuerdo si estaba buscando... Nos queda pendiente Legión, ¿eh? Sí, en algún momento la vamos a hacer. Creo que pinta también un rewatch y... Sí, sí, sí. Qué bien que la pasé viendo esa serie y qué desapercibida pasó por el universo, esa serie. Sí, sí, sí. Tantas porquerías dando vueltas y esa, viste, mucho no. No se vio. Pero bueno, no me acuerdo bien ahora cuál fue el episodio. Ese que es uno de los primeros. Hay una referencia en todo el episodio a Deep Purple con Space Tracking. Ah, la de la camionera. Claro, es ese, exactamente ese. Sí, se pide cuál es. La Reina del Haymetal. Ese, perdón. La Siete. Bueno, ese, el de Jamming with Edward, que es el episodio en donde se presenta Ed. Sí. Tiene una música rarísima, tipo casi infantil, creo que es la única en toda la serie, que es justamente una música que se adapta mucho a Ed. Pero vos ves el título y Jamming with Edward es... El jamming es casi una improvisación, digamos que... Sí, sí, el jamming es jazz. Los capítulos no son capítulos, son sesiones, viste. O sea, no te lo dice como chapter number one, para él le dicen... Es la sesión uno, la sesión dos, son sesiones de jazz. Por eso digo que la música para mí es mucho más importante en esta serie. Es imposible ver esta serie con otro tipo de música. No sobró ni una nota. Y había escuchado una vuelta que estaba tan cebada la banda y Yoko Kano que hicieron hasta música... Compusieron música para los cortes comerciales de la serie. No sé si en la emisión original o en una posterior, los cortes que duraban... Viste que en general estas series tienen cortes de un par de minutos nada más. Compusieron específicamente para los cortes. Yo no me puse a investigarlo, pero no me extrañaría de que cada título de capítulo sea de una canción. El dos es Javiter Jazz. El catorce es Rapsea Bohemia. El quince es el de mi querida Valentine. El capítulo de Faye. Y hay un jazz que se llama My Funny Valentine. Sí, uno de los apodos de Jet que le dicen creo que Black Dog. También es una canción de Led Zeppelin. Sí, como mencionabas, hay otro título que hace referencia a Aerosmith. Que ahora no recuerdo, estoy viendo acá los títulos. Creo que básicamente todos los títulos están, digamos, haciendo referencia a algo. Incluso el final, el de The Real Folk Blues, tengo entendido que es un álbum recopilatorio. Igual The Real Folk Blues es la misma canción que es el ending. Sí, sí. Que incluso la canción viene hablando, o sea, la canción habla de Spike directamente. Porque habla acerca de un amor que no termina. De un ojo que ve al futuro, el otro que ve al pasado. El deseo de poder descansar en el amor otra vez, ¿viste? Es como que viene, que bueno, esa canción misma se vuelve a usar en el momento que Spike decide ir a terminar todo con Vicious. Claro, sí, sí. Y bueno, y así justamente se llaman los dos últimos episodios. Porque en realidad el final está dividido en dos episodios. Y una de las más conocidas, que me estaba olvidando, es una de las referencias a los Beatles cuando termina. Sí, en vez de decir, see you in space, see you space cowboy. Sí, la frase esa famosa de que, bueno, los Beatles avisaron que se despedían, va, que se separaban. Claro, es uno de los últimos temas de, ¿cómo se llama? David Road. David Road, sí. Que habla acerca de llevar el peso, llevar la carga. Sí. Y bueno, hasta en esas cosas, ¿no? Creo que esa es una de las más, de las que después trascendió más y fue una de las referencias. Pero sí, estoy viendo acá el episodio que se llama Boogie, Boogie, Feng Shui. El boogie claramente es el ritmo, ¿no? El género musical. Sí. El que sigue se llama Cowboy Funk. O sea, tenés literalmente todos los episodios haciendo referencia a algo. Estoy recordando el segundo, el que aparece el negro, ¿te acordás? Abdul Hakim se llamaba el negro. Es una copia del personaje que hizo Karim Abdul-Jabbar, el basquetbolista, en la película de Bruce Lee, una película reconocida, Game of Death. Sí. Y ese episodio es 100% Black Explotation, es películas de negros, literalmente, y la música también varía un poco al tono del episodio, en el que se presenta Fayet, Honky Tongue Woman. Es un tema de Rolling. Claro. Incluso la letra habla justamente de una mujer como Fayet, y claramente el personaje ya está inspirado tranquilamente en este tema, en particular de los Rolling. Y bueno, constantemente todos los episodios van mezclando una referencia musical con una cinematográfica, en el de la iglesia, que se conocen con Vicious. Seguramente conocerás a John Hu, que es un director de acción, de muchos tiros y demás. Y tiene una de sus películas más famosas, que es The Killer. Los tipos también se tirotean en una catedral. Y más adelante también, en la que una de las más conocidas, que es A Better Tomorrow, también hay un par de escenas muy similares entre Spike y Vicious. Muy lo que hace Tarantino también. Mezcla de música movida, con homenajes a cosas que le gustan al director. Dinamismo. Volviendo a los episodios en donde conocemos un poco más de cada personaje, el de Jet es, bueno, 100% noir, cine negro. Tenés referencias cuando él viste la escena, el flashback donde él pierde el brazo. Claro, vos decís el de la prisión. No, no, digo el de Jet cuando él era policía o investigador privado. Claro, claro. Sí, sí, que surgía a raíz de que se fugaban los presos, que uno era el que... Ah, sí. El que a él, tratando de detenerlo, le habían reventado el brazo. Sí. Bueno, estos episodios, a nivel, digamos, estético, son obviamente muy cine negro. Y también hacen referencias, no sé, a Chinatown. Incluso tienen... Hay una película no aire o no aire muy conocida, que también se hace referencia en uno de los episodios con el hermano que cuida una flor. Es un episodio tremendo eso. Sí. No sé si recordás, es un muchacho que está cuidando una flor para la hermana, que estaba enfermo, no sé qué le pasaba. Sí, era para que pudiera recuperar la vista. La hermana, la flor. Sí. Bueno, es una historia muy similar a On Dangerous Ground, que también es una película bastante famosa de la época no aire. Y el episodio en particular es tremendo también, ese es uno de los, creo, de los más duros. La computadora de uno de los episodios, ¿te acordás? Que no sé si es en el que se presenta Ed o cuál, es igual a la de 2001, la película de Kubrick. Claro, el satélite que estaba triste y aburrido. Claro. Es re loco el planteamiento, que se pone a dibujar tipo las figuras de Nazca. ¿Por qué? Porque recordaba que la gente era feliz en el planeta y dibujó algo que se acordaba de cuando eran mejores tiempos, por así decirlo. Es una locura. Lo decís así nomás y decís no tiene sentido. Sí. Y el episodio es tremendo, es buenísimo. Puede un satélite sentirse solo, viste. Claro. El mismo de Pierrot está totalmente inspirado en Batman, en todo lo que es Batman, porque Pierrot mismo es una mezcla del Joker, es una mezcla del pingüino. Sí. Bueno, sin ir más lejos, el enfrentamiento final es en un parque de diversiones, como pasa en The Killing Joke, entre Batman y Joker. Literalmente creo que es una serie para hacer un episodio de podcast por sesión, por capítulo. Buscando referencias, homenajes. Y justamente, todo lo que estábamos mencionando es todo lo que no pasa en el late action. Es una locura. Yo no sé si realmente han visto la serie. La verdad no sé. Me hace acordar mucho lo que hizo, no quiero caer en esto, pero me hace acordar lo que hizo Zack Snyder en Watchmen. Es un copypaste de las viñetas y no sé, le falta alma, no tiene nada. La diferencia es que la de Snyder se ve un poquito mejor y bueno, la serie se ve horripilante. Sí, sí, sí. Que por lo menos la de Snyder, o sea, al que le gusta de Snyder le va a gustar. Porque tiene las cámaras lentas, los colores oscuros y las peleas así exageradas. Así que al que le gusta, eso le va a gustar. Esto no sé a quién le va a gustar. No he visto a nadie que le haya gustado hasta ahora. La verdad que no sé. No tiene ni sentido la primera temporada, de verdad. Yo creo que diría que la miren para que vean lo mala que es. Pero le estaría siendo mal, creo. Recomendando a alguien que... No, no se la recomendamos a nadie. No, es tremendo. Y bueno, mira, mientras hablaba, me estaba acordando del episodio, el del vaquero. Qué buen capítulo. El que Spike se enfrenta a un vaquero que termina convirtiéndose en samurai el tipo. Sí. Creo que es una de las referencias más directas a Kurosawa que tiene toda la serie. Tiene un par más. Es delirante. Es muy gracioso. Hay capítulos que son para matarse a risa. El de Eddie y los hongos es mortal. ¿Cómo me reí con ese capítulo? Justo que hablabas del Black Explotation. Sí. El negro que iba con el ataúd que lo arrastraba por la calle. Bueno, también. Ese claramente es una referencia muy similar. Y ese episodio, me hiciste acordar, tiene la escena en donde creo que Spike, no me acuerdo si lo come o qué, a Longo. Sí. Y viste que se queda caminando en la escalera. Claro, y es un perfecto, ¿cómo se llama? Una perfecta metáfora de lo que le pasa al personaje. Está una escalera infinita que no sube de ningún lado, no llega a ningún lado y no puede avanzar. Y te causa mucha gracia la escena. Lo ves al tipo imaginando que está subiendo una escalera al cielo y en realidad está moviendo los piecitos solamente. Pero suele ser re profundo lo que está diciendo. A mí me mató cuando le da Longo al perro y se pone a saldar como si fuera un perrito de juguete. Sí, es tremendo. Es una fumada ese capítulo. Sí. Pero es increíble que hasta estos episodios donde se toma una libertad, por ahí se corre un poco más del existencialismo, del pasado, de la tristeza, de la soledad. Aún en estos episodios es un poco más alegre, principalmente porque por ahí tiene más pantalla el personaje Dead. Aún así termina siendo un episodio muy profundo que te deja, digamos, te deja en el piso tirado a veces un par de segundos, una escena, digamos ahí en la cuerda floja y vos decís, está hablando de otra cosa este episodio, no es solamente para reírse. Y creo que ese es el más particular. Porque después tiene bastante humor la serie, pero no sé si dedica un episodio entero como en ese momento, como en ese episodio. Sí, a que sea básicamente algo distendido. Claro. Sí, por ahí no sé, me estaba acordando la escena en que no recuerdo bien qué episodio es, pero terminan comiendo huevos con... Ah, el episodio de Dead, justamente el de los padres, con el meteorito. Claro. Que se van, que quedan Spike y Jet nomás en la nave. Faye se va a buscar su pasado, se encuentra en la casa, no existe más, no hay nada. Él se va con el perro. Sí, se va a buscar el padre, debe ser uno de los últimos. Y los tipos están como... Hay una escena como de un minuto, dos minutos comiendo huevos. Re caliente. Están, se van, como re frustrados. Claro, y que incluso es... Claro, hay una película en la que se llama Cool Hand Look, que están comiendo esto, que era un tipo de desafío, están comiendo huevos los protagonistas. Y bueno, aparte de ser una referencia, la escena es muy graciosa, pero en realidad los tipos se quedan solos y no lograron lo que querían lograr. O sea, porque ni siquiera agarraron... En realidad el padre que estaban buscándolo no era una recompensa real, sino que la había hecho Ed porque quería encontrar a su padre. Los tipos se quedaron sin plata, se quedaron sin Ed, se quedaron solos, comiendo huevos sentados ahí porque se los había regalado el padre de Ed. Porque el tipo estaba bastante pirado también. Sí, era Ed en adulto. Igual es durísima la partida de Ed cuando tú ves que el perro se va, que el perro era más inteligente de cualquiera de ellos. Cuando el perro se va y vos así la miradita que mira para atrás, con quién se queda y se va, se termina yendo con Ed. Y después que Spike había puesto arriba del bebop, ¿cómo se llama? El molinito que le había regalado Ed de despedida. Es como durazo. Y la música. Sí, y que encima se va tipo tipo con, o sea, se va a la par o desaparece a la par del sol medio de fondo y como que está bajando el sol y también desaparece Ed. Pero es durísimo porque aparte Ed creo que es el único personaje que puede avanzar porque ella se va, o sea, es como que ella cierra su círculo, encuentra al padre y se va. No sabemos qué pasa después, pero ella se va. El resto de los personajes quedan mucho más en el aire que Ed. Sí, es la única que tiene un cierre positivo, por así decirlo, como que puede sanar y mover. Y aún así es triste. O sea, el cierre más positivo es probablemente el más triste. Te causa, te produce más tristeza que incluso el final de Spike. Claro, pero yo pienso que la tristeza que produce es por el efecto que tiene en los otros personajes. Más que porque por Ed está buenísimo, o sea, avanzó y va a seguir su aventura por otro lado. Sí, totalmente. Pero vos ves que los otros se quedan solos comiendo comida que era para cuatro entre dos. Sí, sí. Bueno, y un poco esto, las historias de los personajes, no, la verdad que no, ninguno aparte de Ed consigue lo que quiere. Bah, no sé, Spike por ahí consigue lo que quiere, pero nunca pudo salir de su pasado. El que decía, que le decía siempre a Faye de que tenía que mover. Claro. Jet, Jet mismo. por ahí es uno de los que tal vez puede tener un final medio positivo, pero tampoco... No sé dispositivo. Él es como que puede conciliarse con su pasado, me parece Jet, pero no, a la vez no... Él era como un tipo que es medio paternal. Claro. Y termina con el nido vacío, por así decirlo. A Jet lo que le gustaba era eso, tener a todos en la nave, cuidarlos, el cocinero, el que se encargaba de... encargaba de todo. Creo que lo primero que vemos es a él cocinando y después a Spike entrenando y él prende la luz y le avisa a Spike que ya está la comida. O sea, es una figura 100% paternal la de Jet. Y me causa gracia porque en la serie de Netflix se lo tomaron demasiado literal y Jet, aparte de ser negro en la serie que no tiene ningún sentido, es lo menos malo igual, pero bueno, no tiene ningún sentido. Tiene una trama con una hija con su ex esposa, el novio actual de la esposa, de la ex esposa y la nena de una hijita él. O sea que lo de padre es bastante literal en la serie de Netflix y el tipo tiene ahí dos o tres episodios bastante rancios yendo a la hija, incluso al perro en la serie se lo compra para la hija y la mujer le dice no, llévatelo, no lo quiero y lo termina dejando en la nave. ¿Pero el perro era inteligente como Ayn o era un perro normal? Más o menos, no, no parece tanto. En una de las escenas, no me acuerdo qué episodio es el que están recreando porque se gastaron toda la serie en la primera temporada de forma horrible, pero bueno, las gastaron todas. Ah, creo que es el episodio del anime donde el de la secta. Los tipos que agarraban gente a través de una secta de paz, de relajarse, tipo de... como que tienen que dejar el cuerpo y unirse en la virtualidad. Y me hace acordar mucho de lo que hace Lynch, la trascendencia esta, ¿cómo es que se llama? Meditación trascendental. Eso. Era algo muy similar a la meditación trascendental y que en realidad terminaba siendo la invención de, creo que era un hacker que estaba en coma y en realidad el líder de la secta lo proyectaba él a través de la televisión y demás de una máquina. No recuerdo qué es lo que pasa pero en la serie adaptaron algo parecido y en un momento el perro en la serie larga proyecta por los ojos también en Netflix y que quisieron hacer algo parecido a lo que pasa en el anime que en una parte también al perro creo que lo usan para investigar no sé qué cosa. Sí, sí, en la original le ponían el casco al perro y el perro hackeaba y encontraba dónde estaba pero lo gracioso era que decía qué bien que lo estás haciendo Ed y Ed está mirando como el perro lo hace todo pero en la serie se aclara que el perro está modificado genéricamente y tiene inteligencia como un humano o más. Bueno, en la serie en Netflix no. Lo gracioso es que Spike y Ed no se enteran nunca de que el perro es inteligente. Sí, sí y encima el perro hasta lo salve en una parte justamente en este en el de la secta que Falle queda atrapada y Jet está a punto de engancharse porque eso también se ponían no sé qué cosa o qué les hacían ver y ellos medio que ya los enganchaban y Jet zafa porque el perro lo muerde y bueno en Netflix hicieron una escena recontra random y alguien hackea al perro de la nada creo que ni siquiera se explica que el perro está modificado y están todos sentados ahí en la nave y de la nada el perro empieza a proyectar la imagen de Pierrot a Pierrot lo hackea en Netflix desde el parque no sé qué y se ve la cara gigante toda mal hecha toda mal maquillada del tipo o sea lo viste hace un par de días y ya tu cerebro lo eliminó si ya lo eliminó viste que en el anime Pierrot le tiene miedo a los gatos porque cuando lo modificaron están los gatos bueno en la serie es por los perros y uno de los perros era parecido a este perro entonces él medio como vengándose él lo utiliza para para mandarle un mensaje a a los a los demás a Spike y demás así que todo muy rancio muy rancio pero a niveles estratosféricos literalmente por eso digo bueno podríamos estar hablando la verdad que 10 horas del anime si mal y podríamos estar hablando creo que 10 minutos como máximo de de la adaptación de Netflix porque es una es tan buena y la otra es tan mala que no tiene no tiene ni sentido 10 minutos y es mucho si 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 no es una locura incluso me pasó creo que es la primera vez que tengo que ver algo en velocidad doble porque no la quería dejar porque bueno no sé si es un talk personal pero no me gusta dejar las cosas a la mitad y ya había visto 3 episodios y dije bueno ya está la tengo que ver en velocidad doble y aún así me arrepiento así que para no extendernos más no miren la serie de Netflix si alguno llegó hasta acá no la vean ni por casualidad si estren en curiosidad véanse la vieja y si la vieron ya véanla de nuevo eso y si bueno apartar y verse los 20 y pico episodios ¿cuántos son? 26 26 si no me equivoco 26 y la película y ahora se viene se viene la live action de One Piece mirá que vos viste la película de Death Note si la vi en no sé saltando todo horrible bueno la serie es peor la de Cowboy Vivo es peor que la película literalmente es imposible pero es peor es peor así que yo creo que quedó la vara bajísima tal vez si no viste esta y ves ahora que decís la de One Piece que se va a hacer pero viste que hablamos el otro día del cast son mexicanos no sé qué onda creo que se lo tomaron medio literal ponerle en One Piece el autor había dicho que Luffy si fuera real sería brasilero claro creo que metieron a un actor brasilero está bien qué sé yo pero viste que al final el cast es lo de menos si tiene un buen guión y no tiene un buen guión no tiene buena dirección no tiene buena fotografía o sea incluso me enteré ayer que le hace la música a Yoko Kano también a Netflix con la banda y ni siquiera eso no atrapa nada pasa que tenés la música totalmente desconectada de la imagen no tiene sentido y seguramente lo hizo porque le pusieron no sé cuántos todos también han puesto ahí y fue y grabó los mismos temas los volvieron a grabar viste si incluso hay un video ahí medio medio raro con la banda creo que tocando Tank que es el tema de la intro es rarísimo ese video lo vi y no parece que fuera como que están haciendo playback viste parece exactamente la misma de la serie y no sé no lo vi con demasiada tensión pero capaz que si lo vuelvo a ver capaz que ves que no coinciden lo que están tocando con lo que suena viste no sé pero si se ve raro si así que bueno hasta acá llegamos porque juega Boquita la final y me tengo que ir quedan escasos minutos véanse la serie si si totalmente y bueno este va a ser el último episodio de fin de año así que nos veremos creo que el año que viene hasta la próxima gracias por escucharnos Chau!